Bienvenidos una vez más a Worsan Books, grupo editorial, probablemente el mejor canal literario de toda la web. Mi nombre es Maximiliano Alfonso y soy escritor, narrador y ensayista. Los acompañaré hoy en un relato de mi autoría que espero que sea del agrado de ustedes. Uno a veces tiene que preguntarse qué pasaría si llegara la muerte intempestivamente. ¿A qué recuerdos nos aferraríamos? ¿Cuáles serían nuestras reacciones? ¿Qué quedaría de nosotros y qué nos llevaríamos en ese último instante? Dicen, hay muchas teorías acerca de ese último momento. Yo he decidido aferrarme a los siete minutos. Esos siete minutos antes de definitivamente abandonar este plano físico. Mi invitación es que por favor se pongan cómodos. Si pueden, destapen una botella de vino, se la sirven o un vaso con agua y escuchen este relato. No olviden compartir si esto les gusta y dejar su manita arriba y suscribirse al canal. Y por supuesto, si creen que alguien puede serle de su interés, pues maravilloso, porque así esta casa, esta mansión literaria se puede hacer muchísimo más grande. Aquí hay espacio para todos. Bienvenidos y muchas gracias. Esto es Echos de un Recuerdo. Dicen que cuando uno está muriendo, se ven momentos vívidos. A mí me parecía un mito, una cursilería. Siempre creí que la muerte llegaba y era el fin de todo, se acababa. Lo cierto, y ahora lo admito, es que cuando pasa, todo es mucho más lento, nítido. Es una oportunidad para vivirlos y sentirlos de una forma especial. Vivirlos y sentirlos, de nuevo. El énfasis no se hace en las cosas que causaron dolor. Al menos no fue así para mí. La primera imagen que vino a mi mente fue Lucía en la playa, con una falda blanca y una remera amarilla, bailando en la playa del Mediterráneo. Hace poco de eso, cinco o seis años, recuerdo que pude verla en su esplendor glorioso bajo el sol. Las nubes blancas como algodones y un cielo azul impecable. Y estaba ella, como transformándose constantemente entre mujer y niña. Reía y bailaba. Sus ojos, verdes, claros, oscuros, cambiantes como el clima del mundo, estaban cerrados. Recuerdo que yo fumaba y tenía unas sandalias que compré en alguna tienda en Barcelona. Mi pantalón blanco y un polo del mismo color. Sentado la observé, sonreí, y dentro, muy hondo en alguna parte de mí mientras la miraba, me acordé de mi infancia. Esa que se fue perdiendo y dejé de lado en un rincón de mi memoria. La veía ella danzando y me trasladé a mi ninés, haciendo inocuos castillos que caerían al menor atisbo de viento. Confieso que nunca quise ser ingeniero ni fui un buen ingeniero. Tampoco lo he pretendido. Veo ahora esos dos momentos, con tanta nitidez y lentitud, que siento una maravillosa gratitud por haber vivido, por el viento y el mar. Hay algo en esa Lucía que me hace pensar que la felicidad es posible. No todo el tiempo, no siempre, pero es tan gratificante que te vitaliza y te permite seguir. Era lo que siempre decía Lucía de Sierra Morena. No es que fuera de allí, solo que una noche de copas, mientras veía el brillo de sus ojos, pensé en la canción de Cielito Lindo, y entonces la asocié con determinación. Quizá porque el día que la conocí yo aparcaba tontamente, y ella se acercaba y parecía descender de alguna parte del cielo. Es un recuerdo que me alegra, que atesoro por si algún día me falta fuerza para continuar. En otro tiempo la hubiese llamado mi tabla de náufrago, porque navegué sin rumbo tanto tiempo esperando encontrar una playa donde asirme, y resultó que no existía playa, que el viaje era ella, que sería mi playa, mi brújula y el hilo que mantuvo mi cordura. Ahora se dice que he triunfado, yo diría que ella me recogió y me sostuvo. ¿Cómo agradecer eso? Me lo he planteado tantas veces, y ahora a puertas de mi fin sigo sin tener respuesta. Pienso, nos volveremos a ver, existirá algo después de esto. Y a esto tampoco puedo darle una respuesta única y definitiva. Pero si lo fuera, allí en esa otra vida volvería a buscarla para darle la mano cuando la necesitara. Eso podría ser la definición de reciprocidad. Parecen mis últimos instantes. Ya vienen otra vez con la intención de darme unos minutos más. Pero yo no quiero. No aguanto más el dolor que causó en otros por mi culpa. Esos recuerdos, ahora mismo al cerrar los ojos, vuelvo a tenerlos. Como mi hija aprendiendo a montar bicicleta en el barrio Martín Flores. El miedo, la angustia de que la soltara y entonces caería. Hoy sé que caerán. El mundo los hará pedazos una y otra vez y tendrán que armarse con lo que quede. A veces no habrá nada que salvar. Tendrán que volver a comenzar. Elegir entre odiar y amar siempre será una opción. Yo, yo elegí amar. He sido de esa manera. El mundo me parece increíblemente bello para omitirlo y dejarme llevar por un odio insano. Lo digo en este instante para mí. Pero habrá quien tome otro camino. También es válido. Esto lo aprendí de mis maestros en alguna parte de las montañas de Dakún. Era otro tiempo, más joven, arriesgado y con hambre de conocimiento. Vuelvo a pensar en mi hija y sé que la engañé al decirle que las ruedas traseras de la bicicleta estaban y yo deliberadamente las había quitado. Así aprendió una noche de equinoccio. Después se hizo añicos contra un árbol. Se levantó, me miró, cogió la bicicleta y continuó su recorrido. Eso describe para mí la vida. Vuelve a mí la sensación y otra imagen sobrecoge mi alma. Esta con un dolor más agudo y penetrante. Mi madre, allá en la casona, cuando vivía, sonriendo y dándome su mano, su fuente de amor inagotable e incondicional, sus cabellos rojos y su sonrisa franca. La frase favorita que salía de su alma siempre fue, todo estará bien. Esa fue mientras vivió mis salvavidas. Un optimismo, no desmedido, justo para no caerse, rendirse o dejarse llevar. Cuando murió en alguna parte de mi memoria, hice un arreglo con la vida, con Dios y conmigo. Y es que ella está viva y lo está para mí. A veces le cuento cosas. Le hago un chiste de esos malos que aprendí en algún tugurio al sur de la de Arsena. No sé si se ríe, si al contrario le dan vergüenza o me mira con cierta lástima por mi falta de agudeza. A veces, en noches extremas de soledad, alcanzo a ver. Y entonces lloro, lloro mirando hacia el oriente. Y yo la busco en alguna estrella, en ese porvenir que nunca alcanzo a ver. Y entonces siento que pone su mano en mi hombro y vuelve a susurrarme, todo estará bien. Hablamos muchas veces. Yo le invito un café a ciertas horas desde la terraza y el leve viento del oeste levanta mi cabello y sé que es ella acariciándome. Alguna vez, antes de todo, cuando apenas lucía era un rumor, una mariposa cruzó el espacio y estuve convencido que era ella conociéndola. O enviándome un mensaje desde el más allá. ¿Quién puede saberlo? A lo mejor son inventos míos, verdades espirituales que no alcanzo a comprender, o antiguas supersticiones que quedaron en mí como un legado que nadie mencionó. ¡Oh, enseñó! Esos recuerdos vuelven en este momento lentos y maravillosos y sentirlos sin el pesar o el paso de las horas de su habitual y vertiginosa velocidad. Recuerdo que de cada momento bello siempre cerraba los ojos y pedía que el día no acabara. Ahora está pasando, como un deseo cumplido tardíamente. Este arreglo de mantenerla con vida me fue necesario. De lo contrario, no hubiese podido continuar. Por ese arreglo, mis huesos no cayeron antes derrotados en el primer agujero de lodo. Eso hubiese pasado. Si yo realmente creyera que mi señora madre estaba muerta. Muerta, como lo dijeron y como me lo hicieron creer. Mi madre no era eso. No podía hacerlo. Su esencia, su espíritu tenía que estar conmigo. Ahora viene mi padre enseñándome la vida, sosteniendo mis pasos, aprendiendo a patinar. Seguro me sentía bajo sus brazos. Esos que nunca cayeron y siempre supieron mantener la calma. El ideal de hombre al que no pretendo ni quise imitar. Yo tenía otro camino. Viene a mí las tardes de domingo en el campo, los asados y el olor. Mi padre recogiendo la leña, acomodándola para darle vida a la hoguera donde la carne, los plátanos se asarían con el elemento ancestral que da origen a una parte de nuestra existencia. Siempre lo veo seguro, sonriendo, con el alma entusiasmada y jamás sin rendirse ante la adversidad. Viene a mí esa eternidad. Cada cosa de una forma lenta y sin arremolinarse va tomando su lugar de una vida que ahora puede usar una palabra. Y es plenitud. Este último es mi esencia. Las cosas que entregué cuando caminaba por el malecón, la mano que extendía aunque doliera, el corazón atizado de dolor y sin embargo presto a ofrecer lo poco que podía dar. Me sorprende gratamente esta forma de morir, con una eternidad de recuerdos en un mundo sin tiempo ni espacio, un lugar donde fui genuinamente feliz. Me asusta que no fueron tantos. Llega a mi encuentro el primer libro que leí. Allá por los doce parece un tiempo remoto, mi emoción y confusión, como la primera canción que escuché. Aquí solo viene lo determinante. Lo otro, lo que pudo ser, la ebriedad en la mitad de un parque, las copas levantadas, las mujeres y la gente no están. Puedo apilar los libros en una gigante biblioteca que fueron mis compañeros y el placer que significaron para mí. Allí, al lado derecho, la memoria de mi amigo, su nombre y la historia que escribí hace mucho tiempo cuando yo no había nada que hacer, su macerati, su casa. Se cierran mis ojos y no puedo hacer más que agradecer por haber estado aquí. Alguna vez en otra historia escribí, en el camino nos vemos y espero que así sea. Quiero devolver con frenesí lo que hicieron por mí en esta vida. Ojalá nos encontremos. Si no hay nada después de esto, espero levantar el cabello con un suave viento que simule una caricia. Maximiliano Alfonso, muchísimas gracias por habernos acompañado en este relato. Por favor no olviden dejar sus comentarios, compartir si esto les gusta y, por supuesto, seguirnos. Gracias. 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 Gracias.